Música Se llamaba Moncho y fue un buen timbalero Y sobre todo fue un gran amigo Esos amigos que todo lo han Y nada piden como recompensa Amaba la música y el sabor rumbero Lo llevaba dentro, dentro de su corazón Y tanto fue así que tocando el timbal Amando la música su vida perdió Todos lo lloramos como a un hermano Sus padres y amados quedan desconsolados La música pierde un gran balón Pero no me digan, Moncho vive en vano Pero no me digan, Moncho vive en vano Sigue tu camino, Moncho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos Sigue ya tu camino, no, no te desespere El Señor te está esperando porque mucho a ti te quiere Sigue tu camino, Moncho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos Todavía está despierto, todavía está despierto Tu bondad, Moncho, que llegarás al cielo Tu bondad fue voluntad y a tu camino no es incierto Sigue tu camino, Moncho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos Que el Señor te espera con los brazos abiertos Yo lamento con el alma, pero sé que ayer la gloria Te espera el mejor amigo Sigue tu camino, Moncho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos La vida, a veces la vida, a veces la vida, a veces la vida, a veces la vida es dulce Y hay veces que es muy amarga Y hay un camino, Moncho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos En la vida es importante, en la vida es importante En la vida es importante, tener buenos sentimientos Y no será necesario sentir arrepentimiento Sigue tu camino, Moncho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sigue tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Te recordamos, querido amigo, y hoy te decimos con cariño, sigue tu camino, sigue andando. Sigue tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Este camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Moncho, yo te digo, tú estás en lo cierto, sigue tu rumbo, ya te digo, sigue bien despierto. Sigue tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Que esta es una gran pena, que esta es una gran pena, que llegarás al cielo, fuimos sinceros amigos, fuimos tus seres queridos. Sigue tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Que noche, que noche, que noche, que noche, que noche terrible, que noche terrible aquella, donde murió tanta gente, sus familiares lloran, fueron almas inocentes. Sigue tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal!